En este vídeo veremos cómo realizar correctamente el taping para el codo. Este vídeo es parte de nuestro curso gratuito sobre el masaje deportivo y el taping, el cual hemos publicado aquí en este canal de YouTube. Al final del vídeo, como siempre, te daré mis consejos y reflexiones sobre esta técnica. Bueno, vamos a ver la aplicación de la cinta, es decir, un taping para el codo para una bursitis olecraniana. No es un taping que hayas visto, es un taping de drenaje. Aunque no forma parte de estos, es un poco particular y lo verás más adelante. Es un taping útil en caso de bursitis olecraniana. Este es un ventaje muy sencillo, un ventaje básico, pero que es muy útil y eficaz en caso de bursitis olecraniana. Digamos que en el codo hay varias opciones. Esta es una de las más comunes, una de las más utilizadas para este tipo de trastornos. Tiene una aplicación y concepto bastante simple, así que tomamos dos cintas. Cintas de tres cuadrantes y una de dos. Por lo tanto, una ligeramente más larga, que prácticamente tiene una aplicación longitudinal. Y luego tenemos otra de manera transversal, que es un poco más corta. Ambas las dividimos creando esas pequeñas ramificaciones que nos dan la posibilidad de una tracción diferente, un soporte diferente. Y vamos a crear casi una especie de sol con sus rayos. Ahora te mostraré todo paso a paso. Como siempre, redondeamos las esquinas. De esta manera podemos despegar muy bien los tejidos. Debemos ayudar a favorecer mucho el paso de este líquido, de esta bursitis que se ha formado. Entonces, recapitulando para aclarar, cortamos una cinta de tres y una cinta de dos, tanto en la parte superior como inferior. Redondeamos las esquinas y aplicamos la primera cinta, que es la larga. La de tres la anclamos justo en el centro del olecranon. Y luego los tirantes los dirigimos uno a la derecha y otro a la izquierda, aplicando tensión. ¿Debe haber una tensión importante? No, porque es suficiente con poca tensión, porque en el momento en que el codo vuelva a su posición natural, tendremos un despegamiento muy evidente. También porque este es un taping de drenaje, que sirve para ayudar a favorecer el drenaje. Aquí vemos como Valerio abre la cinta. También es particular, obviamente. La abre en el centro, la aplica en el centro, luego abre, es decir, despega la parte superior con pequeños tirantes. Y en este caso se aplica también un poco de tensión. Es una tensión moderada, no excesiva, hacia arriba y hacia abajo. Aquí, esto también es interesante de ver. Luego hacemos que el codo se extienda. ¿Y qué se forma? Con esta aplicación vemos cuánto se aleja el tejido, es decir, se despega de los tejidos subyacentes. De esta manera permite y favorece el drenaje de manera muy rápida. Entonces, este es un signo que debe estar presente. Estas arrugas, como hemos hablado para la región lumbar, que vemos en la parte superior del codo, son un ejemplo de cómo debe ser realizado. Muy bien. Entonces, ¿es frecuente por qué elegimos esta aplicación y no otras? Digamos que pasa con cierta frecuencia con los porteros, obviamente, en el equipo de fútbol, porque los traumas repetidos al caer al suelo, las contusiones continuas con el terreno. Así que, en estos casos, estos soportes pueden ser muy útiles para mejorar la condición del codo y para garantizar a nuestros asistidos, obviamente, una continuidad de actividad sin interrupciones. Muy bien. Este fue nuestro video sobre el taping para el codo. Asegúrate de ver también el video sobre el taping para el pulgar y la muñeca y para el hombro. Puedes verlos haciendo clic en las miniaturas laterales. Si te gustó este video, asegúrate de compartirlo, darle un me gusta, comentar abajo y suscribirte al canal. Si quieres echar un vistazo a nuestros cursos, revisa el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo video.